Hola amigos, ¿cómo están? Les estoy hablando desde el pasado, no sé qué días estoy subiendo este video, pero más que nada les quería hacer esta, quería hacer como un pequeño, digamos como experimento, a ver qué tal es Distrito Max, ya que sabemos lo que pasó con el Girejado hace unos meses. Este video, de hecho, lo estoy grabando aquí hasta como podemos ver, dice 5 de abril a las 11.59 que yo hice este anuncio, pero ¿cuál fue la cuestión aquí? A esa hora todavía no se subía el exclusivo como tal, sino que pues dio como que un pequeño anuncio que muy posiblemente podría llegar el Mechagodzilla que estamos viendo ahorita en este video, ¿verdad? Pero pues solo les quería ver pues para saber más que nada cuánto tiempo es que se tardó y pues ver qué sucede en estas situaciones y más que nada lo quería hacer por el tiempo, ¿no? Vean, es 5 de abril el día que subí esta historia, porque pues vean esto. Bueno, pues justamente, de hecho, yo subí igual ese mismo día, el 5 de abril, a las 4 p.m. que se hizo el anuncio de que ya estaba Mechagodzilla en Distrito Max. Déjenme decirles algo, de hecho, estos, como se los he mencionado aquí en el video, yo los compré, un amigo me compró, más que nada me compró el Mechagodzilla, porque yo no sabía, me llegó a mí el correo, pero antes que nada pues yo quise tomar la captura y enseñárselos pues para que vayan a darse una vuelta por si a ustedes les interesa. Nada más quería subir este pequeño clip para saber qué día, cuánto se tarda. Estamos hablando que esto lo subí el 5 de abril y pues veamos hasta que ya se sube. Y bueno amigos, después de esa pequeña introducción que la hice precisamente, nada más pues para ver cuánto tiempo tardaba Distrito Max, primero que nada les quiero agradecer ya que ya somos 294 suscriptores hasta el día de hoy, misma fecha en la que se subió más que nada el video de noticias de la semana, así que si no lo han visto se los dejaré aquí arriba amigos. Bueno, ahora sí que como lo vieron, yo ya abrí el paquete, obviamente ya sé lo que es, ya sé que es Mechagodzilla igual por el título amigos, ya lo abrí principalmente, pero solamente era para comprobar de que, obviamente si viera el Funko que pedí, porque híjole, luego te echan unos que no son, o luego se equivocan y pues hay tiempo de hacer un reclamo, ¿saben? Procedamos a abrir amigos, como lo pueden ver, esta es la caja en la que llegó el Funko Pop, chiquita, estándar, y antes de abrir podemos notar que tiene un mensaje que dice, ya llegué, compártenos tu colección en redes sociales, ahí está el Instagram, bueno, más bien el arroba, y le damos la vuelta y podemos observar que también dice, sé tu propio héroe. Pues ahora sí amigos, empecemos, vean, les digo que yo ya lo abrí, así es como venía el Funko Pop, con un papel de burbuja, y el Funko Pop, eso sí, me causa mucha intriga que no haya llegado como llegó el Sonic, que si tampoco han visto este video se los dejaré aquí arribita en la tarjetita, que este Sonic me llegó en una caja individual de Funko Pop, a pesar de la caja que ya traía, este bueno, llegó con su papel de burbuja, no me quejo, al final de cuentas también estuvo, estuvo muy bien el envío que hicieron, la verdad, no lo he abierto, sin encambio obviamente ya he visto fotos. Este Funko Pop fue el exclusivo de la Funko Shop de este año amigos, que a mí la verdad me costó 319 pesos mexicanos, más 79 de envío, 400 pesos cerrados, por así decirlo. Dejémoslo en que sí son 400 pesos cerrados, 390 pesos cerrados. Entonces, este Funko Pop, actualmente en la Funko App tiene un precio de 857 pesos mexicanos. Es el Mecha Godzilla de la película Godzilla vs Kong. Es el número 1076, aquí está el sticker de la Funko Shop, que eso sí, déjenme decirles que a mí la verdad me gusta más el sticker antiguo, este que tenía antes, me gusta más este, como que, o sea, obviamente el sticker va a ir cambiando, como todos los stickers que han tenido se han ido actualizando, pero, pues, bueno, cada quien, ¿no? En total se puede decir que son 8 figuras, pero me faltan las variables. Algo que me causó mucha intriga que te estoy viendo es que dice Monsterverse, déjenme ver si aquí no tiene nada escrito, del Monsterverse, que como sabemos ya se van a empezar a hacer este tipo de películas relacionadas a los grandes gigantes de la película. Hay un Godzilla de 10, un Kong de 10, también existe una variante de las luces de neón, que están muy padres, el Godzilla, yo quiero este Godzilla, pero el Glow in the Dark, y el Mecha Godzilla normal, que, bueno, por lo que veo es que no hay tanta diferencia, procedemos a abrirlo. Ah, miren, aquí también, antes de abrirlo, aquí ven, se dice distribuido por Juguetimax. Bueno, sigamos, amigos, yo he visto que hay muchas críticas hacia Distrito Max, ya que, como sabemos, pues, lo que pasó con el Jirejado, pues, nos enfadó a la mayoría de nosotros. Entonces, les voy a dar un pequeño, pequeño tip, amigos, si es que ustedes también quieren conseguir tipos de exclusivas y antes de sacarlo, es que no es por nada, la verdad, es que, bueno, es porque yo acostumbro a hacer eso en mi Instagram. Como vieron, e igual en la introducción del Funko Pop, yo mencioné que cuando sacan un exclusivo de la Funko Shop en Estados Unidos, obviamente lo lanzan primero allá. Entonces, lo que yo hago es compartirlo en mis historias, y ahí mismo es donde pongo, un ejemplo es igual con la imagen de esta, ¿no? Este fue el exclusivo del día de hoy en Estados Unidos. Distrito Max, o sea, como que hace una pregunta, o así, como que nosotros nos interrogamos, ¿no? Es decir, Distrito Max lo va a traer a México, es ahí cuando existe un mínimo de un 90% de probabilidad, ya que la mayoría, creo que sí la mayoría, de Funko Pops que ha traído Distrito Max de la Funko Shop, los, en realidad, sí han estado. ¿Cuál es el problema? Que son piezas extremadamente limitadas. No, son piezas que no duran, la verdad, ni 5 ni 3 minutos. Yo la verdad es que los comparto, y muchas veces un amigo mío, mi mejor amigo, es el que me hace este tipo de compras, precisamente para que yo tenga tiempo de compartirlo, porque la verdad es que se acaba de volada. Entonces, es a lo que voy. Y no nada más si yo lo comparto, o sea, si ustedes siguen a alguien y llegan a compartir este tipo de cosas, en decir, este es el exclusivo de la Funko Shop, es para que estén al pendiente, porque muy probable Distrito Max, eso sí, ese mismo día, se va a publicar ese Funko Pop en Distrito Max. Eso nada más es una pequeña introducción, ¿ok? Entonces, nada más es un tip que yo les puedo dar para que ustedes principalmente estén al pendiente. Ahora sí, amigos, procedamos a sacar, es que no lo es, que quería primero hablar de eso, amigos, ya que para mí es muy importante y para que ustedes también puedan conseguir exclusivas de Funko Shop a un excelente y muy barato precio, la verdad. Ay, amigos, déjenme decirles que es una pieza muy grande. Como lo pueden ver, es doble blister, que... Eso sí, les voy a dar una pequeña recomendación, y eso que podría, no lo he sacado, no lo he visto. Es que, de verdad, este Funko Pop, estoy bastante seguro que... Ah, vean cómo viene, amigos. Viene su cola cubierta con el rayo, que en sí no es mucha diferencia al... Pues al Mechagodzilla normal, ¿eh, amigos? O sea, al final de cuentas, si ustedes son fanáticos de los Glow in the Dark, pues creo que sí se los recomendaría. Mientras tanto, pues la verdad es que, pues, del todo no, porque lo único que hace la diferencia de este Mechagodzilla es eso. ¡Wow! En cámara se ve muy, muy genial, ¿eh? Y la verdad es que... ¡Ay, Dios mío! Es que, de verdad, está demasiado espectacular este Funko Pop. Yo creí que iba a ser todo metálico en su totalidad, pero al parecer no. O sea, es así como lo ven, así es como está, amigos. Un color platinado. Lo que brilla en Glow in the Dark son los puntos rojos que tiene. Más que nada, todo lo rojo que tiene. Porque, pues, en sí no hay otra cosa de este Funko Pop. Aquí viene siendo la vértebra, que guau. O sea, como podemos ver, ahí tiene tres puntos de articulación. Bueno, no de articulación, pero de articulación hacia el monstruo, vaya. Y aquí, como podemos ver, su rayo láser. Eso sí, este se coloca, vean, ahí tiene la apertura. Ahí tiene, ahí no se alcanza a percibir ustedes, amigos. Ahí, como lo pueden ver, tiene esa apertura. Y ahí es donde se introduce el rayo. Pues, precisamente, para que se pueda colocar. Se introduce demasiado, demasiado fácil. A ver, permítanme tantito. Ahí está, así se ve mejor, ¿verdad? Así es como se ve este Mecha Godzilla. Una lástima que no tenga al Godzilla, pues, al Godzilla regular, por así decirlo. No, para hacerle una competencia. Es por eso que, pues, no hay el cana ahorita. A ver, me voy a comprar al Godzilla. Porque no puedo dejarlo a Mecha Godzilla, amigos, de verdad. Hagamos la prueba, ahora sí, de Glow in the Dark. Ahora sí, amigos, fuera luces, recordemos que necesitamos una luz ultravioleta de este tipo. Para que pueda lucir mucho mejor este Glow in the Dark. Ok, procederé a apagar el flash. Vean, ahí es donde entonces le va a dar un poco de energía a lo que viene siendo el rayo y los ojos. Que es lo que la verdad a nosotros nos interesa. Checar, como este es un Funko Pop que no se puede, que en su totalidad... Ah, eso sí se despega muy rápido, eh. Ok, procedamos en 3, 2, 1... No, puede ser, no se ve nada. No, otro fail, no, no quiero pasar otro fail, amigos, ¿por qué? Amigos, no me lo van a creer. Otro fail, no puedo creerlo. Otro fail, no, al canal, no, otro fail, no quiero. De verdad, amigos, esto es una disculpa, de verdad, es que no sé por qué me está jalando mi linterna. De hecho, ayer compré unas pilas precisamente para este Mechagotzilla. Vean ahí, pueden ver el color rojo que se ve muy poquito. Ay, amigos, de verdad, los lamento muchísimo, de verdad, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ay, me da coraje, la verdad, amigos. De verdad, les quería enseñar lo genial que se ve. Se los repito, yo solo lo he visto en fotos y de verdad es que luce genial. De todas formas, aquí les estaré dejando unas fotos. Entonces, para que no se queden con este tremendo fail. Ah, ah, ahí se vio, ahí se vio. ¿Ustedes lo vieron? Yo sí. A ver, hagámoslo ahora con el flash. Tendré que poner ahora sí todo lo que tenga de luz ahorita para hacerlo brillar. Vean ahí, tuve que poner ahorita mi teléfono. Bueno, espero y carga, amigos, porque de verdad ahora sí que lamento muchísimo. Me siento mal, de verdad, se los juro que me siento mal, porque era un Funko Pop que yo se los quería traer para enseñárselos. Y que no llegue a brillar como lo que pensé o que no haya sido el resultado, pues es demasiado triste. A ver, ahí ya apagué la luz, ahí ya apagué otra luz. Apagamos la otra luz. Ah, ah, uh, uh, se alcanzó a ver, se alcanzó a ver. Sí, claro que se alcanzó a ver, amigos. Yo sé que ustedes lo alcanzan a percibir porque yo también. Pues ahora sí que eso es lo que pues yo pude hacer, amigos, nada más pues para que ustedes lo vean. Porque les repito, creo que me tengo que comprar otra linterna. Y ese día yo les dije, yo les dije que me tenía que comprar otra, pero la verdad es que como cargó y jaló con otra pila esta linterna, pues es, pues me jaló, lo probé inclusive con el Endeavor, me dio bien y ahorita ya aquí me está jalando trampas del destino. Trampas del destino, amigos. Entonces hagamos un último intento. Eso sí, como ya vieron dura muy poquito el efecto, pero ustedes sí lo alcanzan a ver y es lo que me interesa. ¿Ven? Eso sí, lo que alcanzamos a ver de Glow in the Dark, de verdad es que luce genial, me gusta mucho cómo se ve. Este Funko Pop, eso sí, se los recomiendo muchísimo que, este sí, si ustedes coleccionan fuera de su caja, no lo hagan. Porque este es un Funko que tiene que lucir fuera de. Entonces, si ustedes quieren que tenga ese efecto tan genial que tiene este Mechagodzilla, no se los recomiendo que lo tengan adentro de su caja, de verdad, de verdad. Veamos a ver si ahora puede, si se puede ver cómo luce la parte trasera del Mechagodzilla. Les digo que los puntos rojos también brillan. Tres, dos, uno, fuera luces. Y no se alcanza a ver del todo, pero es algo, ¿no? Es algo de lo que se alcanza a percibir. Entonces, eso sí, bueno, repito, este es un Funko Pop que, sí, si ustedes fueron fan de la película y les gustó muchísimo, si ustedes son muy fanáticos de los Glow in the Dark, también se lo podría recomendar. Si no es tanto el caso, váyanse por el regular. En primera, para que no pasen un film como el mío. Y en segunda, nada más, pues para, pues para no gastar de más, ya que este es un Funko Pop que yo he visto en grupos de Facebook, que eso sí lo venden arriba de mil pesos mexicanos, mil doscientos pesos mexicanos, algo así de cincuenta dólares, cuando el precio en la Funko Pop es de ochocientos pesos mexicanos, cuarenta dólares. Entonces, pues, creo que también no es un precio tan caro y se me hace hasta cierto punto justo. Bueno, se alcanzó a ver muy poquito, muy, muy, muy poquito. Ya, un último intento y nos despedimos, amigos, del video del día de hoy, que de verdad, de un rotundo fail. Creo que no voy a comprar otro Glow in, no voy a comprar más Glow in de Dark hasta comprar una linterna, porque maldito sea. Porque, híjole, o sea, solo paso corajes. ¿Ven? Oh, ahí se vio, ahí se vio, se vio, se vio, se vio, claro que se vio. Y se vio, genial, una última oportunidad. De todas formas, ya sabemos que, pues, todos los videos de ahí en adelante van a ir capítulos, cada cosa. Van a tener capítulos. Entonces, por si quieren adelantar una parte para que no estén esperando tanto, pues, de todas formas, les dejaré los capítulos. Aquí abajito. Tres, dos, uno. Apagamos una, apagamos la otra. Pues, bueno, amigos, así es como brilla este Mecha Godzilla. De verdad, es que es un poco que a mí sí me gustó tanto el diseño. El Glow in the Dark, pues, por las fotos que he visto, porque así, así me falló. Y, pues, bueno, amigos, creo que esto sí sería todo por el video de hoy. De todas formas, les dejaré aquí al lado, aquí arribita, y también en la descripción, un video, bueno, más que nada, una lista de repulsión acerca de todos los Glow in the Dark que yo he traído al canal. Por si quieren dar una vuelta, tal vez hasta esté uno que a ustedes les guste y no se habían enterado que existe. Esto sería todo por el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado mucho. Dejen su like y suscríbanse y compartan. Y, pues, bueno, amigos, de verdad, muchísimas gracias. Y, una vez más, perdón por el grandísimo fail. Nos estaremos viendo para la próxima semana con el próximo video de noticias. Nos despedimos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!